¡Alfalo también los ojos de Argentina! ¡Gracias a Dios, la Argentina! ¡Alfalo, la Argentina! ¡Alfalo, la Argentina! ¡Alfalo, la Argentina! ¡Alfalo, la Argentina! ¡Alfalo! ¡Diario, diario, diario! ¡Alfalo, la Argentina! ¡Alguna noticia! ¿Alguna noticia? ¿Alguna noticia nueva? ¿Sí, señor? Hoy nos vamos todos de retiro espiritual. ¡Oh! La manteca sube y... ¡Oh! Me suben los impuestos y... ¡Oh! Sube la leche y yo... ¡Oh! Sigue continuando el campo con bifosato y yo... ¡Oh! 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 en la calle, si no las ubicas cuando cierras el peaje siguen los vestidos me voy de retiro me voy de retiro son argentinos muy bien, ameguino o argentino no entendí como el tío en el corazón en el fama lodo del éxtasis a la monía oscilla nuestro historial ponemos el mejor a la maría y lo peor a la rima la cilidad a la cilidad al palomín